Hola chau, yo soy Javi, oh yeah Hoy vamos a hacer un Uganda de plastilina Un Uganda cumples, cual que no lo conozca Primero que nada Vamos a necesitar plastilina Si lo quieres hacer tu de plastilina No, si es de plastilina O como quieres hacerlo Vamos a necesitar Plastilina roja, amarilla Blanca, un poco de verde Negro Y por el momento Eso es todo creo A ver Vamos a tener que hacer una bolita, que esto va a ser la cara Una bolita Espero que se ve mucho El palo de mi tripiera Esperen, se lo veo Más o menos Siempre la cabeza va a ser más chica que La panza, porque es un toncita No sé ¿Jalor o soy yo? Aunque estoy prendiendo el aire Vamos a necesitar esto Vamos a agarrarnos Aquí con el blanco Creo que sí se puede mostrar Espero que ya se pueda ver Y una porción muy chiquitita de blanco Muy chiquitita Projuren no tener muchas razones Porque si no Se les puede manchar el blanco Y no quieren eso, ¿verdad? Y en la panza Y en la panza Va a ser como que el símbolo de night ¿Ok? Por cierto, la panza no tiene que estar tan ovalada Tiene que estar un poquito así O sea, como que no Toma la ovalada No tiene que estar así Más planita por delante Estoy trayendo tarde este video Aunque casi no me lo pidió Solo un amigo Ahí El siguiente paso Oye, mami Tiene que quedar como el night O sea, o si no me voy a hacer una palomita Todo es válido Ahora Va, pues Ah, sí, cierto Necesitamos carne Pero como yo no tengo carne La bien es confiable El blanco y el rosa Y eso es lo van juntando Para que les dé Color carne Tengo que ver Que esto es de pura paciencia No se hace rápido, ¿ok? Yo lo hago rápido Porque yo ya tengo experiencia O sea Me gusta hacer muchas cosas Y plastilinas Creo que lo dije En los 50 cosas sobre mí Creo, no estoy seguro No me van a decir nada No me van a llegar Y digan Pejero No me van a decir Y llegar y digan Ay, pero tú No, no No dijiste que Que te gusta Para plastilina Tal vez en los capuchicos Bueno, chavos Ya una vez que esté así Ya Ya tiene el color Vamos a Los toques con el negro Van a ser lo último Pense Voy a agarrar un lápiz Un color Y aquí lo voy a marcar Para que no se separa Qué bonita noche Sí, porque ahorita Subo más ocho y media De la noche Noticias Noticias Que a nadie le importa Oh yeah Y van a ser como que Vean Aquí le hacen así Como si vayan a hacer Un sobrito Yo siempre me paso Tranquilo Un sobrito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón si no hablo mucho, es que estoy muy concentrado. ¿Alguien en la caja de comentarios me puede decir cómo cambió la categoría de mi canal? No sé por qué me pone que soy personas y vlogs, si yo nunca he hecho un vlog. Y son de muy pocas personas en mis videos. ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Suscríbete al canal! ¡Pájaro! ¡Oh, demonios! 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 Tôi, butterfly, what a obstáculo! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! ¡Oh, demonios! es la roma, es el mea tuyo vamos a ver da guay, da guay vamos a probar voy a probar voy a probar aquí mmm vamos a probar vamos a probar uuuu algo tan bien algo tan bien algo tan bien uuuu y después al jardín vayamos para seco ayayay ayayay ayayayay ok a ver eso no me importa mira pues esta va a ser los jugandas que van a clavar ahí uno de los reyes oye es cierto este va a ser el rey este va a ser el rey y luego ahora aquí tenemos el mismo procedimiento uuuu uuuu hay un rey hay un rey hay un rey hay un rey ponemos los pelitos cataclostes 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 eso se dice no es con un rey con un rey que ¡Ah, despierta de demonio! ¡Dawí! ¡No, no estoy creyendo, señor! ¡Qué trae guacho, pelotudo! ¡Ah, ya ni! ¡Ah, ya perdí casi una F! A ver, ¿qué más? ¿Te viene siendo dos zapatitos? ¡Ah, no te voy a ir! ¡Uh, uh, uh! Por delante, espérate. Y ya, irá pues. ¡No bailamos bien, borrachos! ¡No bailamos bien, borrachos! ¡No bailamos bien, borrachos! ¡No bailamos bien, borrachos! ¡Ah! ¡Es el cabio pisado! ¡Te voy a dar la canción! ¡Te voy a dar la canción! ¡No bailamos bien, borrachos! ¡No bailamos bien, borrachos! De si, debería de que la rompía Ah, la suela Ah, no, se la pongo Tuyo, pilota, güey Tuyo, pilota No, 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 este video se va a hacer muy largo por cierto sigan a mi primo en youtube arroba rochito xd no sube muy buen contenido o sea sube video cada 3 semanas podría ser y también tienen que hacerlo como sea distanciado no lo tienen que hacer del mismo tamaño que cosas se me está complicando mucho y bailamos patrullas patrullas aducando a cumples ¿está quedando? horrible barbamento chico 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 ¡Ay, qué malo que sucede! ¡Joder, mon! ¡Está quedando horrible! Ahora, ¿no es lo último? ¿Eso es lo último? ¿Por qué nos vamos a tener que ensuciar? ¿Por qué nos vamos a ensuciar a veces? ¡Pobre este Uganda! ¿Por qué nos vamos a ir así con los ojos derechos? Ahora, la nariz ¿Qué más? ¡Ah, la capa, no! La capa La capa de Uganda Entonces, preferencias, si ustedes quieren hacer un Uganda normal o quieren hacer un Uganda rey Y creo que el video ya es como de 15 o 20 minutos Paciencia, chavos Paciencia Ahora le ponemos la azul De Uganda De Uganda ¡Ah! Así de Uganda, como pueden ver Ahora agarramos la Uganda por detrás Lo vemos así No manches, pues No manches Tengo bigote Y así, chavos Y así, chavos Y nos vemos hasta la próxima Díganme ¿Qué les gustaría que haya también de plastilina? Que no sea difícil, por favor ¡Pero si te gustan dejo! Así, chavos